...barcos sobre el agua y eso se cambió, así que fue muy difícil cuando te pasas semanas preparando una secuencia y después tienes que cambiarla. Ese fue uno de los retos, intentar dominar y asimilar todos esos cambios, todos los cambios en el embrión. Y el embrión en sí, la sala de nacimiento. El director quería que la esfera de clonación o el embrión fueran muy orgánicos. Yo la metí en lo que yo llamo una incubadora, una especie de habitación con forma de cúpula, con una estructura metálica para simular una incubadora. También introdujimos brazos automáticos para dar a entender que hay una ayuda mecánica detrás y que no todo se hace desde dentro de la incubadora con seres humanos. Podría decirse que es una sala aséptica, con esta esfera dentro de ella creciendo. Después tenemos una celda donde le meten cuando ha nacido y allí le crían. Y luego tenemos una celda de mantenimiento, que después de que sea nacido, lo transfieren y lo levantan, básicamente. Buenas tardes, número uno. ¿Cómo se me hace? También hay un centro de observación que controla todo el espacio. De réplica en trata de eso. ¿Tenemos estos comportamientos inculcados? ¿Nos comportamos de una manera concreta a causa de nuestros antepasados? ¿Es naturaleza o aprendizaje? El problema es que su cerebro aún no ha adquirido la experiencia de la vida de cero a 39 años, así que tendrá que aprender a caminar, a sentarse. El otro día pensaba en esto precisamente. Ese tío sale ya crecido, un adulto, sin ninguna experiencia de la vida. ¿Cómo reaccionará ante un coche en movimiento? ¿O ante un pájaro? ¿O el hierro? ¿O el cielo? ¿O el sol? ¿O la lluvia? Intentamos ser honestos y creo que Jean-Claude ha hecho un gran trabajo, así que espero que podamos ofrecer a la gente una noción de qué pasaría si alguien ve la lluvia por primera vez. ¿Va a aprender lo que es la vida? El miedo. La furia. Es como un bebé recién nacido. Pero más que eso es la relación entre nuestro poli, Jack, interpretado por Michael Rooker. Yo soy una especie de héroe reácido. No quiero estar donde estoy. Preferiría estar pescando o construyendo barcos. Y el personaje de Garrote, el asesino, es como una espina clavada en el costado. Y eso es lo que me refiere ahí aguantando el tipo. Él quiere jugar conmigo. Sí, está solo porque no tiene el apoyo de la policía y tiene que llevar esta operación de incógnito sin protección. Ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo. Yo me paso las primeras tres cuartas partes de la película preguntándole, ya, ¿qué diablos pasa aquí? Hay explosiones. Si tengo alguna duda sobre Jack y sobre lo que está haciendo, eso me hace ir a remolce. Pero si confío en mí, entonces puedo pensar en lo que vendrá y ayudarlo. Quiero pillar al asesino a toda costa. Y tengo que cargar con ese clon para conseguir mi objetivo. Yo utilizo al replicante como una herramienta para intentar localizar al asesino. Le utilizo como un cazador utilizaría a su perro. Han hecho al replicante a imagen de garrote para encontrarle. Y es un trabajo muy duro para el poli. Claro que cuando ves a una mala persona y ves la copia exacta, que camina igual, habla igual, pero tiene un aspecto un poco diferente, casi quieres unirlos. Pero es como cuando tienes un padre que tiene dos hermanos o dos hermanas, y uno tiene más éxito o es más cariñoso que el otro. Pero tiene un giro muy bonito al final, algo poético, algo genial. El personaje del replicante es como un niño, y un niño no sabe cómo luchar, solamente sabe cómo luchar.